Al abrir la puerta, yo te vi partir esa mañana Yo te quise hablar, te quise llamar y se ahogaron mis palabras Solo fue tu espalda el reflejo de este amor Y tú no contestaste, solo mirabas Así te fuiste tú, tan callada Solo fue tu espalda el reflejo de este amor Y tú no contestaste, solo mirabas Así te fuiste tú, tan callada Al abrir la puerta, yo te vi partir esa mañana Yo te quise hablar, te quise llamar Y se ahogaron mis palabras Solo fue tu espalda el reflejo de este amor Y tú no contestaste, solo mirabas Y así te fuiste tú, tan callada Solo fue tu espalda el reflejo de este amor Y tú no contestaste, solo mirabas Así te fuiste tú, tan callada Y tú no contestaste, solo mirabas Y tú no contestaste, solo mirabas ¡Gracias!